La verdad es violenta Tu cama es fría Tus pechos tristes Ocultan terrores Si dejo de respirar No será por ti No me acariches el pelo Tengo poco No me acariches el pelo Tengo poco No me acariches el pelo Tengo poco y ninguno ¡Qué tonto! Mis palabras son cortantes Como filo de navaja No me acariches fuerzas en gritar Porque estoy desconectado Tus ojos son húmedos Tu collar es frío Tú jamás violas La verdad es fría Quiero beber mucho Quiero unirme en el desastre Ahora te acercas Inútil aventura No me acariches el pelo Que tengo poco No me acariches el pelo Que tengo poco No me acariches el pelo Que tengo poco y ninguno De tonto Tu borcán de lleno De sabor a menta Treinta comprimidos Treinta comprimidos Basta para saciarte Tu tacto eléctrico Trabaja contra el frío No me acariches el pelo Tengo poco No me acariches el pelo Que tengo poco No me acariches el pelo Que tengo poco y ninguno De tonto